Bueno, me voy al contacto con Jorge Micolini, que ya está en línea. Gracias por atendernos, Jorge, y felicitaciones. Es el nuevo presidente de la Cámara Empresarial de Jesús María y sin sacarte el reciente nombre adoptado. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Porque vos sos el que ha llegado a la presidencia del centro, ¿no? De la Cámara, ¿verdad? No, bien, todo bien. Bueno, anoche hicimos la asamblea y, bueno, hicimos el cambio de autoridad, que así lo indica el estatuto. Fue una movida de piezas, si se quiere. No se renovó mucho la institución. Pasamos, yo ya vengo hace dos comisiones, vengo como vicepresidente y ahora me tocó el turno de estar al frente de esta importante institución que tiene Jesús María y ahora, como bien lo dijiste vos, sin sacarte. Así que, bueno, nada, es trabajar con el comerciante codo a codo y todo en pos del comercio local acá en Jesús María, en la región, ¿cierto? Jesús María, también estamos trabajando de la mano con la gente de Colonia Carolla también, así que, nada, seguir así como venimos haciendo. Totalmente. Bueno, igual te digo, te toca agarrar, como se ha dicho en la campaña, te toca agarrar la papa caliente, porque viste, con todos los anuncios que hay, ¿cómo le va a ir al comercio de las empresas? Contame eso, ¿qué previsiones tienen ustedes? A ver. Mira, sí, se viene feo, si se quiere, lo que vienen avizorando un poco, pero yo creo que no fue, pasamos la pandemia, que fue algo más trágico, no era algo previsto. Yo creo que cuando te adelantan las cosas, cómo van a ser, yo creo que nos podemos llegar a preparar. Ya los argentinos estamos preparados a todas estas cosas, a todos estos imprevistos, por eso somos, yo creo, una mano de obra que es bien buscada en todo el mundo, porque nos adaptamos muy bien a cualquier exigencia. Esto no va a ser la excepción, o sea, estamos muy, o sea, predispuestos a lo que venga, te digo, a trabajar. El Comunal Arciente es así, lo tiene en su sangre, los emprendedores son así, que eso es donde quiero enfocar mucho, yo creo que toda mi gestión va a ir a base a esos sectores, trabajar con los chicos que están saliendo, como es tu caso, yo creo que el otro día te veía ahí en la incubadora, ayudarlos a hacer el nexo con la empresa, que ya están formando parte ya de comercio local, ¿cierto? Entonces que se inserten en el comercio, que logren, ese es el semillero de comercio local. Entonces dan mano de obra, y bueno, trabajar, como te digo, codo a codo, tratar de sacar adelante, tratar de que al llegar tanto a los municipios como a la provincia, de que nos ayuden en eso, que no nos saquen el pie de arriba, si se quiere, para el tema de impuestos y todo eso, para, bueno, hacerlo más fácil. Hay que ver después del 10 de diciembre qué es lo que dice este nuevo gobierno. Estamos todos esperando, nadie sabe qué va a pasar. Jorge, con el tema impuestos, digo, a los comerciantes se les va mucha plata en impuestos, ¿no? Sí, sí, lo traía ahí a los números, o sea, es un socio, si se quiere un socio mayoritario, se lleva más del 60% de las ganancias, o sea, ponete a ver, o sea, no comparte las pérdidas. O sea, vos de lo que ganás, el 60% se lo lleva al Estado. O sea, todo lo que facturás en positivo, el 60% son impuestos, digamos. Son impuestos. Tenemos muchos impuestos que se pisan encima, o sea, vos tenés impuestos que estás pagando tanto la municipal, provincial y nacional. Entonces, bueno, en eso queremos trabajar. Estamos también elevando notas a nivel nacional con el tema de INACAP, provincial y con el tema de ingresos brutos. Hay un montón de cosas que se venían haciendo y las vamos a continuar peleando por el hecho de que nos ayudan. Lo que se ve es que, bueno, como te digo, mi ley viene un cambio, yo, por eso, la gente pensó en un cambio por el hecho de que yo creo que nos va a sacar un poco de impuestos, es lo que habla, porque viene del sector de IVA, exacto. Sí, 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 lo también. Bueno, igual es interesante esto que planteás, ¿no? Porque a veces, digo, los políticos se golpean el pecho hablando de impuestos. El caso de Schiaretti, digo, me viene a la mente, ¿no? Que siempre dice, no, pero hay que sacarle el pie de encima a la economía. Pero, sin embargo, los ingresos brutos, el impuesto que cobran en Córdoba, no se saca, ¿no? No, no lo sacan. Es que no, que vos si te pones a ver, o sea, es lo mismo que pasó con el impuesto al cheque y un montón de impuestos. Ingresa muchísimo dinero a las arcas, si se quiere, el gobierno, y con eso hace muchísimas obras. O sea, hay que reconocer Córdoba, todas las otras provincias, cuando te juntás con Comercio de otros lados, te dicen, fíjate la circunvaluación que tenemos, el trabajo que se está haciendo. Tenemos un montón de infraestructura que se hizo, y hay que reconocerlo. Pero, bueno, también nos tienen que ayudar ahora un poquito al comercio, a tratar, si se viene esto que dice que va a venir algo, la estanflación, esta que están mencionando, va a ser muy complicado, una inflación con este estancamiento que es la economía. Va a ser difícil sacarlo adelante, sobre todo al consumidor final, o sea, el que está a la ama de casa, si quiere, o la persona de a pie que va a comprar. Claro, o sea, los sueldos van a ser bajos y las cosas van a subir. O sea, ese es el panorama que tenemos hacia adelante. Entonces, el comercio lo va a tener complicado porque va a tener que ajustar el tema de mantener siempre el empleo, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando en eso, tratar de cuidar al colaborador que tenemos, nosotros son muchas familias que estamos dándole trabajo. Obvio, obvio que sí. Bueno, el comercio es uno de los sectores, siempre lo hemos dicho acá, que más trabajo da en la zona. Eso es indudable, Jorge, y por eso la importancia de cuidar el comercio. Digo, no te voy a preguntar por la cuestión de importaciones y eso, porque en tu rubro, bueno, ni hablar cómo la debes pasar. Pero, más allá de eso, digo, hoy, a nivel general, ¿cómo están las ventas de los comercios? ¿Están bien? ¿Están más o menos? ¿Están caídas? ¿Cómo van las ventas? Mira, hay de todo. Se habla con el comerciante, tenemos distintos rubros y cada uno, te digo, es particular. Vos hablas con uno, o sea, como te digo, en el centro, hablas con uno, le va muy bien, al del lado le va muy pésimo. Entonces, es muy difícil, cada rubro tiene sus particularidades. Como te digo, cada uno está haciendo el trabajito, hay que ver eso, de cómo manejarlo, el tema del proveedor, si le envía o no mercadería, el tema de cómo está trabajando con banco y todo eso, con el tema de tarjetas de crédito. Está difícil, está difícil. Cada uno estamos tratando, por eso se está tratando de asesorar, capacitar, ¿cierto?, al comerciante, para que, bueno, que no lo haga re mal parado, si quiere, en una cuestión de estas, sin esto y sin dinero en el banco, y bueno, y lo voltee, como si se maldice. Jorge, todo el éxito en esta gestión, te mando un abrazo grande, y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en todo lo que te resta todavía por delante. Muchas gracias. Seguro, seguro, te agradezco muchísimo, siempre he llamado a Don Inco y sabes que puedes contar conmigo en lo que sea. Igualmente, igualmente. Un abrazo grande, Jorge, ahí está. Jorge Micolini, flamante presidente de la Cámara Empresarial de Jesús María y Sinzacate, se viene en tiempos bravos. Se viene en tiempos bravos. Otro testimonio que lo avala. Jorge Micolini, comerciante de años. Se viene en tiempos duros. Bueno.